Esta semana conté más de 200 personas que me pidieron una sola cosa, resolver el problema de la inseguridad. Las amas de casa tienen miedo por sus familias, los trabajadores tienen miedo de que los asalten o de que los secuestren. Ojalá y fuera solo el miedo, lo malo es que esas cosas sí pasan, Roberto. Voy a acabar con tanto crimen y con tanta violencia. Quiero un México seguro en el que tú, en el que tú y todos podamos vivir tranquilos.